Estamos con Fabiana Cantilo en la presentación de su disco Cuna de Piedra. Bueno, contanos un poco sobre tu disco y cómo se te ocurrió hacerlo. Hazme la luz arriba, pero así te miro a vos porque me están matando. Ahí está, gracias. Bueno, acá estoy con algunos participantes de este maravilloso disco. Los actores del EPK, el señor Santiago Montes de Oca, la señorita Julie... No, decime la persona. Julieta Anibuyen. 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 Julieta Anibuyen. La diseñadora gráfica que hizo el EPK, digamos, en lo que vieron... ¿Cómo se puede... Esos 30 segundos micro... De cada tema. De cada tema. Lo vamos a subir a YouTube. Bueno, Marisa Mene, que es mi profesora de canto y danza y grabó los coros, entre otras, en Celebrities. La señorita Sol Houghton, actriz del video y actriz con la que vamos a hacer una película. Y con otra que vamos a hacer una película que vengo echando directores a mansalva y por eso estamos detenidos en el tiempo. El señor Fabio Tafanel, que es un gran actor ya consagrado. La señorita Evelyn... Valinia. Valinia. Nunca, porque lo que pasa es que son... Y acá, este... No se caigan, eh. No, no, no. No terminemos mal la noche. Bueno, habiendo presentado a todos estos seres maravillosos, les voy a decir que... Cuna de piedra es porque yo soy luna en Capricornio. Luna en Capricornio, cuna de piedra es lo que es luna en Capricornio. Bueno, vos lees, Scorpio, el ave fénix. Luna de Capricornio, cuna de piedra. Que quiere decir que tuviste una infancia de mierda. ¿Por qué? Por eso, cuna de piedra. Una infancia difícil de la que no voy a hablar, pero la padecí. Y luego estoy acá como una resiliente, digamos, ¿cierto? Bueno, pero también eso se hace... ¿Es luna o es ascendente? Ah, es luna en Capricornio. El ascendente es Scorpio. Scorpio, yo te dije que era Scorpio. Scorpio. Y es como una conferencia de prensa, así que pregunten todos lo que quieran. Yo te quiero preguntar a Laberinto Rock. Bueno, en el disco hace referencia a sus vidas pasadas. Quería saber si indagaste acerca de ellas y si así fue, ¿qué enseñanzas te han dejado en tu recorrido? No, no sé cuáles son. Sí, mi vida pasada con el gran Víctor Baciño, que se murió hace poco, como el Papa de la Orden Templaria, el Prior de la Orden Templaria, que era mi maestro. Y él me habló de que en una vida pasada yo le salvé el alma a él y que en esta, él me la salvó a mí. Porque me la salvó a él mismo. Me dijo que los maestros ascendidos... Si me volvía a recaer, los maestros ascendidos me sacaban la protección. Y eso fue hace seis años, diez meses y un par de días. Estoy por cumplir siete años limpia. Y él me salvó la vida. Y ahora se murió. Y entonces no sé dónde está. Y supongo que... Y de si ahora no me dijo que tengo un maestro ascendido ahora. Y él me habló de esas vidas pasadas. Los budistas también hablan. Yo creo que en las vidas pasadas... Mi actual terapeuta me dijo que hay miles y miles. Y que es un gran honor reencarnar en ser humano. Sí. Que digamos que es en la escala de la perfección y es la perfección misma. Y después una vez que estás en esa encarnación, tenés que empezar a, por ejemplo, pulir los siete pecados capitales. Le podemos dar bola a Jesús, no sé si a la iglesia, pero a Jesús sí. Y a los budistas y a los hinduistas que saben muchísimo. ¡Christian UBER! ¡Venga, Christian UBER! Bueno, ahora venga, venga, porque es la última nota. ¡Venga, venga, Pepi Marrón! ¡Me voy, me voy! ¿Se va? Bueno, vaya, vaya. ¡Sol Hauton! Un aplauso para Sol Hauton. ¡Venga, Cristian y venga, Pepi! ¡Venga, por favor! Son músicos de antes ellos. ¡Y cómo le va! ¡Garcha humana! ¡Venga! ¡Con todo respeto! ¡Él y Pepi Marrón en todo! ¡Con respeto a la garza! Yo los toqué en la época de Éxitos. ¡Me voy a sentar en el aire! ¡Ya vos de cuentas que estoy sentado! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mirá! ¡Somos muy buenos actores! Yo los toqué en la época de Oro. Me acabás de reventar el vecino. ¡No, perdón! ¿Tenés otro? No, no, no. Esto es de las bouquetes, de paso. Vos te quedaste como fuera. ¿Vení acá? No, yo estoy acá. No, pero... ¡Hágalo! ¡Contanos del... No, no, del actor. El video, bueno. Fabi estuvo muy generosa porque... ¡Basta con Fabi! ¡Hablen de ustedes! Bueno, pero ¿cuándo pasa? ¡Soy un amor! Un poco en el río de ese día yo estuve. Ella es la editora, Julieta Nibujen. ¡Ahí va! Fue muy divertido hacer el video. La verdad es que pasamos una tarde que... Obviamente uno cuando empieza a actuar no sabés qué va a pasar después. Cuando ella editaba, fuera a editar todo. La verdad que pasamos una tarde re linda, nos divertimos mucho actuando y haciendo de celtas y de elfos y demás. En la casa de Fabi y en el campo. Dos fines de semana. Claro. A mí me tocó un sábado que estuvimos... Habremos estado en el sábado. Todo el día. ¿Y cómo se les ocurrió esa estética tan particular? Fueron dos jornadas. Y bueno, después ella terminó junto con Fabi de... Yo le di unas pautas y la nena, perfecta, después el otro día vino y corrigió unas cosas y vino. Las manos mágicas. Las manos mágicas te dirán la vejez que tengo encima porque los jóvenes no se acuerdan de... Las manos... Como que ninguno de ustedes sabe. Depende de ustedes. Los tres chistados. Chicos, tenemos que empezar en el cuarto. Ya voy terminando, le voy a contestar a ella por qué se nos ocurrió. ¿Es la estética esta? Claro, porque empecé con los celtas, con los instrumentos celtas, a tocar... Kai Gutiérrez tocó con el teclado, se bajó un banco de sonidos y... Gaitas, mandolinos... Arpa, flautas, no, es acordeón, flautas, gaitas, tambores escoceses, arpa... Arpa estuvo en vivo. Estuvo en vivo y casi la derriten porque era un día de mucho valor en lo de caída. No, 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 posta. Fue tremendo. Este, ¿qué más? Preguntas inteligentes, ¿ustedes dos? ¡Ah! El estilo ese, celta, estaba llamada, ¿te lo tenías visualizado? Se me ocurrió un día, por lo cual... No, un día se me ocurrió, no me acuerdo bien cómo, y como empezaron a poner escollos en el camino, ahí fue que le dije, lo produzco yo. Listo. Gracias a eso. Además, tengo antepasados celtas y escoceses, y además el querido Fernando Noy fue el que empezó a romper las bolas con que tú eres ruida, ruida, maga, y hay otro que me lo dedicó. Lo que pasa es que, no quiero decirlo, pero en realidad se supone que vine acá a curar con la música, y puede ser que tenga que ver algo, y empecé a jugar con este experimento de 4.32, los celtas, ahí armé la cosa de piedra. Estoy jugando, en cualquier momento me entero si esos fin de resultados, fin de resultados, ¿sabes? No, bueno, pero también, también. El cerebro empieza a decir, digo, diga, diga, ella es más joven. Yo digo que todo músico siempre está en la búsqueda, porque si no, es como que uno se repite, y no es muy divertido, la diversión de poder ser creativo, y de no tener de hecho con eso, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el hecho de no tener ninguna compañía atrás, de autoproducirse y demás, le permite a Fabi también como ser innovadora, y de ese aspecto, se le ocurrieron los instrumentos, es algo grande, ¿cómo lo sé? Bueno, mi mano ya dice que está harta. No, no, el lugar, nos tenemos que despejar en la lua, el roci lo tenemos que desanomar. Bueno, muchachos, ha sido un placer. Muchas gracias. Un saludo por el programa, y los repito. ¡Por fin!